Buenas noches, ya casi iniciamos, solo esperamos a que sean las ocho y que los demás se conecten. Un gusto saludarles. Buenas noches. 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 ahí, bueno, yo, queriendo aprender un poco más. Excelente, gracias. Para pedirles la tarea que les dejé. Ustedes me dejaron una tarea, yo también dejé una tarea el día viernes. Y hoy sí es cierto. Yo no me recuerdo. Norma, yo creo. No creo, Norma, que no se recuerde. No, no me recuerdo que me haya dejado tarea. Sí, de verdad. Había una tarea para hoy. Leer el libro. Leer el libro. De psicología. Era una de todas las que habíamos dejado. Ok, entonces trataré de hacerla. Y que viéramos los partidos los fines de semana. Exacto. Y que vieran que el mejor equipo seguía pasando, pues. Argentina. Con Francia. Iba a ganar Argentina en la final. Buenas noches a todos. Buenas noches. Se va a poner bueno. Ya está bueno. No he podido ver ni un solo partido, pero van a estar buenos. Por lo menos el resumen creo que voy a ver de algunos. Ya somos dos. Sí. Mañana juega Argentina la una y ni yo lo voy a poder ver. Así que. De modo. Sí, sí. Igual. Ya somos dos. Yo estoy valorando suspender la capacitación que tengo mañana en presencial para ver el partido. que pudiera. Bueno. Gracias. Póngala en la capacitación, Lick. Sí. Lo va a tener bien entretenido. Sí, yo creo que sí. No sé si ya es debilidad de sueño o de qué. Pero bien. Bien. De verdad, un placer estar por acá con ustedes y obviamente verles a los que les veo, a los que no les veo. Sé que están ahí detrás de pero ahí están. Entonces, vamos a arrancar ya con esta noche. Sí dejé una tarea. Ya, sí, bien serio. Sí dejé una tarea. Si usted recuerda, le dije, practique todo lo de Malchip. Vea tutoriales. Hay tutoriales de hasta tres horas. Le dije que va paso a paso en Malchip, etcétera. La verdad, porque yo le dije, yo solamente le estoy dando pinceladas. Entonces, como yo sé que usted hizo la tarea, estoy abierto en este momento para todas las preguntas que usted tenga sobre lo que usted practicó. No me va a decir, Miguel, y en Malchip se puede crear una página web. También eso lo explicamos el viernes. Así es que, vamos. ¿Preguntas? Ajá, preguntas. Preguntas. Una consulta, dígame. Y la cartera que tengo, le comenté, es personal, ¿verdad? Entonces, la puedo hacer enviando correo 200 en el mes y así otros 200 a llegar a terminarla. Sí, tenemos 500 mensuales. Ajá. Sí. Entonces, sería 12 días. 12 días, sí. Envía, veamos. 12 por 500. No, 500 entre los 30 días. Los 30 días. Tendría un promedio de 16 correos, pero para 16 correos, lo único que Malchip nos va a dar las estadísticas, ¿verdad? En cambio, si lo enviamos desde el personal, no obtendríamos las estadísticas. Entonces, sería la ventaja de utilizar Malchip versus utilizarlo de manera personal. Ah, ok. Gracias. Y ahí usted puede valorar, para hacer miles, las fechas que serían más idóneas. Porque, ejemplo, lo que usted dice, los 500 los puede dividir así como hace Blanca Marleni que ella trabaja del 14 al 26. ¿Sí? 28, 22, perdón. El 22. 14 al 22, ella tiene los 8 días. Usted puede seleccionar 14 días para, perdón, 12 días y mandarlo por ahí. Sería la opción para ser mil. Excelente. Bien, otra pregunta que tengamos. Pero no investigó cuántas imágenes puedo poner en la publicidad. Hasta donde yo sé es ilimitado. Ah, bueno. Hasta donde yo sé. ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta? Es que se escuchan los grillos en este momento. Ya es el tiempo por el frío quizás. Bien, si no hay preguntas avancemos entonces con lo que tenemos. Fíjese que para este día nos habíamos saltado una parte con el propósito de poder explicar si no estoy mal, si nos saltamos esta parte con el propósito de poder explicar lo de Malchip el día viernes. Bien, ya lo tengo denme un segundito solamente hago otros movimientos por acá y lo compartimos. Hoy sí. Estamos acá. Se recuerda que veíamos esta diapositiva, ¿verdad? Ser creativo a la hora de personalizar el mensaje es un factor de éxito. La creatividad y estimados debe ser lo fundamental al momento de hacer nuestros email y cuando digo nuestros email entiendamos entendamos perdón la el principio. Yo no voy a utilizar una imagen común. Yo voy a utilizar una imagen que no se vea pixeleada. no solo voy a descargar la imagen que tiene la empresa Los Tres Pollitos y la voy a poner en la mía sino que voy a hacer un proceso de edición y en el caso de aquellos que se dedican a administrar redes la edición tiene un costo valore el precio perdón valore el trabajo y el esfuerzo que se está haciendo. al valorar trabajo esfuerzo podemos asumir un precio. Hoy veía algo que me llamó la atención le llegan a preguntar a un mecánico porque la llanta se movía extrañamente entonces le llegan a preguntar al mecánico que tenía el vehículo y todo al estilo una historia que ha estado en las redes de no estoy cobrando por apretar el tornillo sino que estoy cobrando por lo que sé y era tal cual un perno el que había que simplemente apretarlo y se solucionaba el problema del vehículo entonces preguntaba el mecánico ¿cuánto cree usted que yo debería cobrar por esto por hacer esto? y viene y recibió comentarios como la historia donde se narra que Henry Ford llama a una persona al especialista y le dice mira la máquina no me funciona llega el especialista y tal cual solo va toca un tornillo y le dice me manda la factura perfecto le dice la factura será bueno y la manda y era por mil un dólar y cuando era por mil un dólar le dice Henry Ford ¿por qué me estás cobrando mil un dólar? es una cantidad ridícula ¿por qué no lo redondeaste a mil? si solo viniste a apretar un tornillo y le dijo él sí por apretar el tornillo te estoy cobrando un dólar por saber qué tornillo apretante estoy cobrando los mil dólares lo mismo en el caso suyo usted hace las cosas rápido pero por ni usted las haga rápido no significa que va a devaluar su trabajo ¿sí? póngale precio a tiempo cuántas horas se quemó las pestañas para aprender lo que hoy ya sabe a mí me encanta cuando llevo banner a impresión y estoy ahí con alguien de diseño y que yo veo que agarra la computadora y solo veo que mueve los deditos mueve el mouse hace esto hace lo otro y monta todo y todavía ellos tienen en el lugar donde yo imprimo dice así por cada minuto de trabajo del diseñador se le cobrará 75 centavos de dólar por minuto tiene gratis 5 minutos uno aprovecha esos 5 minutos como no tiene idea porque haga la cuenta 75 centavos por 60 minutos ¿cuánto es? usted que tiene calculadora ahí dígame ¿cuánto es? ¿ya hicieron la cuenta? 45 dólares gracias Samuel 45 dólares en diseño no sé si me estoy dando a entender y usted lo regala el diseño póngale un precio quizás no le va a poner los 45 dólares porque ya lo tiene el cliente pero su creatividad va a garantizar el éxito del email su creatividad está garantizando que la campaña fluya de mejor manera incluya números los números los números son la forma más visual de escribir un asunto si tienes 20 email en tu bandeja de entrada y haces un escaneo leerás de manera más fácil los asuntos de email que contengan números puedes combinar un asunto claro y directo con un número pero intenta no siempre escribir asuntos de email con la misma forma si usted por ejemplo en este caso que me decía Juan Jerónimo él tiene una base de datos de X cantidad de personas y la base de datos que él tiene hoy le mandó a 500 contactos el email con números mañana le mandó a otros 500 contactos sobreentendidos tuviéramos el plus el primero de Malchip le manda a otros 500 contactos y posiblemente algunos de esos se repiten ya no utilizamos números sino que utilizamos letras en el siguiente y así vamos haciendo una variación para que el cliente no diga lo mismo ha de ser porque si lo mandamos en el mismo formato se entiende que no hemos cambiado nada o no siempre incluye un número en tu asunto intenta variar según el envío que realices la información relevante al principio es la clave es que la información vaya de más a menos importante y normalmente ¿qué hacemos nosotros? cuando preguntamos por un producto por algo ¿qué buscamos siempre? los salvadoreños el precio precio y todavía hasta los salvadoreños tenemos el dicho que sí o sí debe tener las 3 B bueno bonito y barato si usted le pone lo bueno bonito y barato al inicio ¿qué más va a seguir viendo? en cambio si le pone lo bueno bonito y caro después lo bueno bonito medio caro lo bueno bonito barato usted está asegurando de que el cliente se desplace por todo su correo electrónico y lo lea por completo ¿sí? si solo tiene una oferta tampoco le va a estar dando vueltas al asunto ¿verdad? si solo es una oferta y es el 25% ¡pum! en una sola imagen el 25% en todo el producto y no más o sea tampoco le demos vuelta pero si por ejemplo estamos vendiendo camisas y las camisas las tenemos con el 10% de descuento estamos vendiendo pantalones los pantalones los tenemos con el 15% de descuento estamos vendiendo ya voy Marlene estamos vendiendo corbatas y las corbatas las tenemos con el 30% de descuento y estamos vendiendo calzado y el calzado lo tenemos al 2x1 el calzado va a ir así como lo he ido mencionando de a lo más alto en cuanto a precio posiblemente o el descuento mínimo hasta el descuento máximo que podemos hacer Marlene sí fíjense que yo por lo menos estoy entendiendo como ese problema verdad porque con la administración de redes o sea yo entiendo verdad que hay gente que es profesional en el área verdad pero independientemente profesional o no requiere de un tiempo y de un esfuerzo porque estar elaborando post es de tiempo verdad y me he topado con varios clientes que quieren algo bien sofisticado pero con un precio bajo entonces yo trabajo más que todo con emprendedores verdad porque sé sé lo que es empezar de abajo pues y uno quisiera pues en su emprendimiento tener cosas profesionales y a la larga pues uno sabe que también es un costo pues que uno espera más adelante tener el costo para poder invertir en cosas más más sofisticadas pues ese es el objetivo de todo pero yo sí me he encontrado con gente que quieren cosas bien bien elaboradas bien hechas más también no subestimar el trabajo de los demás pues aunque sean baratos pues porque requieren del mismo tiempo calidades pueden ser muchas pero a veces a la larga o sea la dedicación que uno le pone también vale pues o sea si no no fueran emprendedores los demás tampoco verdad no tendría sentido verdad pero sí ahorita eso se está dando bastante que la gente quiere calidad pero lo quiere barato o sea y uno puede decir pero es que el que sabe sabe pero al final ahorita estamos en una generación que la gente no le importa saber o sea así de fácil a la gente no le importa culturizarse si es bueno o no es bueno yo simplemente lo quiero y encontramos en el mercado gente que va a decir lo quiero y no me importa lo que vale o lo quiero pero lo quiero barato entonces ahorita si tenemos ese problema bien bien cimentado porque o sea los emprendedores en realidad como hay buenos y no digo que no sean malos pero este se ha transversado bastante la calidad con la con la con lo que vale pues realmente verdad olvidando a los demás que o sea que llevan un empeño porque por ejemplo Shane vende colas verdad scrunchie que ahora se llaman scrunchie y hay gente ajá o sea antes se llamaban donas esas cosas y valían dos coras en el mercado o sea de verdad o sea todo mundo sabe que hasta de las obras de las telas de los vestidos viejos hacían las colas y les metían elástico o sea por ejemplo pero ahora se llaman scrunchie o sea yo tengo una emprendedora que hace scrunchie y las hace ella y entonces la gente le dice ay no pero es que en Shane son más baratas pero y el trabajo de ella o sea donde quedó la gente las quiere baratas pero en Shane tienen que pagar también o sea ahora es bien difícil como estamos batallando con lo de los negocios realmente gracias le voy a dar un comentario voy con Claudia y después voy con Catherine y después voy con Henry Claudia Catherine Henry hola buenas noches acompañando lo que lo que la compañera dice es bien cierto por ejemplo el día de ahora me pasó algo similar tengo una clienta que ella me dice miren necesito que lo más que me pueda traer para mi rostro quería un primer que quería híjole que bases que quería que gotitas que bueno una infinidad de cosas y entre más pues hay más pero ella es usted tráigame me pasa la cuenta así literal ah ya es dije yo así verdad pero también tenemos la otra parte te dan hasta la marca de lo que quieren y si es posible a menos del precio de costo de como la fábrica lo vende o sea está bien bien difícil entonces vamos ahí como que y la valorización del trabajo está como que bien 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 así bien abajo porque cuánto inviertes tal vez no en pasaje verdad para llegar al lugar donde lo va a encontrar pero a veces vamos a un lugar por un producto vamos a otro lugar y cuánto caminamos cuánto nos toca de tiempo desplazarnos si se complica y todavía a veces ah pero es que mire y así entonces sí sí está bastante complicada la cosa pero ahí vamos solamente gracias Claudia Katherine buenas noches este sí yo lo que he tratado para o sea para lograr quitar esas palabras que a veces dicen pero es que aquí es más barato pero tu producto de pronto tiene esto porque la gente siempre va a encontrar fallas al producto de uno para que mire denme rebaja entonces fíjense que les contaba que hace poco lanzaba mi marca y fíjense que ahora pues gracias a Dios ya tengo un empleado mi primer empleado entonces ahí vamos creciendo pues igual tengo otra gente trabajando y miren sí se puede pero es que tenemos que darle un enfoque por ejemplo mi marca está diseñada para yo enseñarles a personas que nadie quiere contratar porque no saben de pronto ni hacer un oficio porque está dedicado para mujeres que que no tienen alguien que les pueda ayudar entonces por ejemplo yo con la costura les estoy enseñando a ellas a un negocio que ellas puedan llevar comida a su hogar pero ellas no saben nada estoy dedicando tiempo pero ese tiempo también está en mi eslogan verdad que mi trabajo es para ayudar a otra mujer y eso hace que la gente no tenga el corazón de decirme miren no me le quiere dar rebaja porque yo les digo miren mis vestidos pueden ser hasta más bonitos que los de Shane a la medida y además estás ayudando a una mujer estás ayudando a un joven que quiere salir adelante entonces en base a eso es como yo he logrado ya concretizar varios clientes que dicen muy bonito lo que estás haciendo porque de eso se trata ayudar a los demás y no hay que tenerle miedo hay que seguir adelante con eso y pues gracias a eso pues ahí va creciendo tengo un montón un montón de pedidos pero es porque estoy metiendo ese lado de concientización para ayudar a las demás personas gracias Katherine Henry y después Jacqueline Henry buenas noches buenas noches buenas noches igual voy a comentar las experiencias me llamó la atención cuando dijo la otra muchacha antes tengo un cliente que solo me dice deme 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 y me pasa la cuenta y uno se hace esa idea puta porque le dicen eso solo me va a pagar porque me pasó una vez vino un cliente me preguntó guay con una camionetona una tacoma a veces y este se sabe que tiene dinero el señor y me dice ¿cuánto me cobras por rubinearme el carro? no este ¿puedes rubinear? sí le dije dale me dijo y ahí me decís cuánto es pero déjamelo ya sabes vaya dije yo así me llega que solo le digan este me decís cuánto es bueno no me lo voy a timar pero bueno yo sé que me va a pagar chica y cuando le trabajé tanto que hasta hasta mi máquina ya se me iba a arruinar porque estaba echando humo quedó pero quedó el carro nítido a la hora de cobrar fue el problema que ese ahí me decís cuánto es cuando le dije vaya mira son 75 dólares no y porque tanto que no es qué que no es cuándo y ahí de ese día yo dije yo no vuelvo a trabajar sin haber cerrado el trato antes que las cosas queden en vilo eso es un problema ajá eso no nunca nunca debe ser así a veces es mejor decirle mire tanto le va a salir porque no se espante pues porque hay gente que es bien bocona que le dicen así este tanto es y a la hora de las horas lloran ese es como un consejo y el otro es este siempre eso siempre va a ser así si hay este como dicen hay de alacranes a alacranes pero otra cosa hay un dicho aquí que la gente lo dice bien seguido que este entre tamagases dice un amigo no nos mordemos solo nos aruñamos y a qué quiero llegar con esto usted está en el negocio primero que todo antes de meterse a un negocio y ya sabe usted tiene que analizar producto precio plaza y promoción para saber que su negocio va a ir por buen rumbo si usted está desenfocado en eso pues ya la regó en primer paso o sea usted tiene que andar no le voy a decir que abajo no le voy a decir que arriba en los precios pero usted tiene que tener un precio competitivo lo que le va a hacer la diferencia es que usted sepa decir que no que usted sepa hacerle ver el valor de su trabajo eso es parte de tener el negocio eso es parte de ser un buen emprendedor porque usted no debe irle a regalar el trabajo a nadie a nadie porque su trabajo vale usted es un emprendedor usted es lo que sea pero si nos vamos en realidad la calidad que le dedica o el tiempo que le dedica un emprendedor en realidad no es nada a las calidades de chain que tienen ellos que ya tienen la marca establecida y eso es lo que les vale y lo que tiene que hacer usted es darle valor a su producto usted no tiene que ir y no rebajarse el precio mejor seleccione bien sus clientes ah yo tengo alguien que me lo hace más barato ah pues yo tengo un cliente que me paga más si eso sí es pues eso no tiene que no tiene que además clientes hay clientes hay un montón así como peces en el océano si alguien le dijo que no pues usted busque para eso está este tratando de capacitarse aprende a buscar sus nichos de clientes y no regale su trabajo porque el tiempo que usted está regalando no le va a volver eso tómalo en cuenta y usted debe hacer que su tiempo rinda más este lastimosamente somos así pero el tiempo vale dinero acuerde de eso o sea usted no puede regalar seis horas del día para cobrar lo que quizás lo de dos horas no puede hacer eso pues porque es su trabajo y si usted no aprende a darle valor no va a crecer como empresario porque eso es lo principal para desarrollar una marca tiene que darle valor bueno ese fue mi aporte del día feliz noche gracias Henry Jacqueline sí buenas noches más o menos con lo que decía Henry hay que darle el valor agregado y yo lo que estaba pensando es en las ventajas competitivas entonces cada quien tiene que buscar sus ventajas competitivas para poder ser diferentes de los demás porque si no buscamos esa diferencia entonces no podemos competir en el mercado la verdad es que los medios tecnológicos son una buena herramienta y nos puede ayudar muchísimo en automatización de servicios por ejemplo verdad o por ejemplo en el caso que mencionaba usted de la sala de belleza verdad o sea tener esa creatividad de poder utilizar las herramientas tecnológicas también a nuestro favor y tener ese pensamiento estratégico para saber cómo lo vamos a hacer verdad y a través de qué lo vamos a hacer qué estrategias vamos a usar qué tácticas vamos a implementar para poder nosotros ser funcionables en el mercado porque realmente todo es bien competitivo y sobrevive el que sea innovador el negocio que tenga aquellas ideas y que cada vez esté en busca de la mejora continua porque el que no cambia el que no mejora el que no innova realmente termina cerrando puertas eso nada más gracias muy amables bien me encantó las palabras clientes complejos le felicito Catherine por el primer empleado presupuesto ventaja competitiva lo voy a resumir en una palabra marca cuál es su marca qué tanto valor tiene su marca cómo ha posicionado su marca ya lo he comentado he tenido la oportunidad de capacitar a una empresa que tiene 16 sucursales ellos son una cafetería voy a entrar en más detalles son una cafetería su nombre es un nombre francés al ser un nombre francés a usted ya le da la pauta de que el café que le van a vender allí no es el mismo café rico que compramos y rico no de marca sino que rico delicioso en sabor que compramos ahí a la señora que pasa vendiendo y que va diciendo café café pan dulce no es ese porque obvio ella nos lo da a una hora 30 centavos y hasta nos hace el combo si es posible de tres porciones de pan más el café a un dólar sobreentendido que no es allí sino que ellos han posicionado su marca y es una marca salvadoreña de un municipio alejado ellos nacieron en que saltepeque para que tenga idea nacen en que saltepeque hoy tienen sucursales en santa tecla perdón tienen sucursales eh lo donde es más lejos tuvieron sucursales en metro centro etc porque lo traigo acá ellos les costó arrancar con la marca de exclusividad porque ellos querían compararse a otras empresas que tienen igual varias sucursales pero el producto de menor calidad y ellos decían nosotros no podemos competir porque nuestro producto está un poquito más arriba lo mismo va para cada uno de ustedes usted no va a poder competir con estas marcas chinas una de las cosas que hoy veíamos hoy tuve una reunión con una asociación de mujeres emprendedoras si de hecho en que salte tienen tres sucursales entonces una asociación de mujeres emprendedoras y en la asociación de mujeres emprendedoras lo hablamos y les decía yo a ellos aquí viene un detalle lo primero que necesitamos crear es la marca identificarnos y de la marca vamos a determinar nuestro segmento de mercado lo que dijo Marleni en el caso de la cola se compraba en el mercado y se hacía de vestido dijo y le ponían un elástico y punto y de eso se hacía ok pero este es el punto la gente no lo va a valorar de la misma manera pero si este producto está en el mercado ex cuartel cuánto vale ok gracias cuánto vale en el mercado ex cuartel si está si está en una tienda que está ahí en metro centro cerca de las letras grandes y del restaurante ese de la esquina que hablamos un día y que vende todo producto salvadoreño cuánto vale yo regalé yo regalé unas mariposas a mi esposa para ese tiempo mi novia que estaban las mariposas bien bonitas y costaban un ojo de la cara pero si usted las buscaba afuera eran mucho más baratas que allí hasta después supe que me estafaron pero igual voy al punto segmento de mercado su segmento de mercado es el que va a dar pauta yo sé que queremos agarrar de todo pero no vamos a agarrar de todo mejor concentrémonos en lo que vamos a hacer con unos colegas facilitadores en un momento se hizo la plática y me dicen mira Miguel tenemos esta consultoría esta y esta y esta y de cuánto es la consultoría de un dólar yo me le quedé viendo y le digo de verdad vamos a matarnos por una consultoría de un dólar no nos vale la pena dejémosla pasar vámonos y me dijeron pero aquí mira vamos a dejémosla pasar ya cuando encontremos una de dos dólares allí si metámonos y vamos con todo porque esa de dos dólares nos va a permitir que nos recomienda a otra de posiblemente tres dólares a otra de cuatro dólares y así sucesivamente y empezamos a hacer nuestro techo de mercado no del más bajo sino de intermedio hacia arriba lo mismo en el caso de ustedes los productos todo el servicio que ustedes están ofreciendo que sea de en medio hacia arriba no lo haga de en medio hacia abajo vamos a agarrar a quien sea no nos conviene no nos conviene excepto en chip ahí sí a todo el que quiera ya sabemos de dos dólares o de uno veinticinco cuánto era ayúdeme ese sí verdad o sea ahí sí hay que venderlo pero de lo contrario mantengámonos en un estándar un poquito más arriba eso en cuanto a la marca que estábamos hablando ahora en cuanto a lo que estamos mencionando esto siempre se ha utilizado el dos por uno lo hablé creo en su momento de que el dos por uno influye y llega a la mente de las personas pero también llega un momento donde no va a tener el mismo impacto tonto y específico es obvio decir que el asunto debe tener entre treinta y cuarenta caracteres y que debe ser directo lo hemos hablado también por favor hágalo lo más directo posible y no le de tantas vueltas debe estar relacionado con el mensaje que estamos presentándoles a ellos y llevar una cadena si hay algo que me gusta de twitter es que le dice hilo se han fijado en eso y que le da todo el hilo de la información lo mismo usted inició con una oferta de camisas y la última oferta fue de calzado en la siguiente cámbielo ponga el calzado arriba y la camisa abajo y hágalo de forma ascendente descendente ascendente porque sube el producto y descendente porque los otros van bajando y esta rueda de caballito como le dirían a otros especialistas es la que permite que haya un momento de reflexión en las personas ejemplos de asuntos que encontramos en email que provocan aperturas suena como un DJ en tu próxima fiesta a que está apelando a las aspiraciones y deseos que tiene el cliente si a usted le dicen usted será el nuevo DJ usted será nos emociona verdad si nos dicen con esto usted va a conquistar a todas las personas nos emociona una recomendación que hay por ahí yo sé que ustedes no ven novelas y no les voy a recomendar que vean toda la novela pero busquen el capítulo 1 hasta que la plata no se pare solo ese no la versión mexicana la versión colombiana búsquela y vea el tipo de vendedor que se describe y vea todo lo demás si después quieren echar la novela pues 3 puntos y aparte yo no dejé la tarea de la novela completa dejé la tarea del capítulo 1 no me echa la culpa después y me diga Miguel tiene la culpa de que no duermo por estar viéndola así es que hago esa aclaración la base de maquillaje equivocada nunca más ¿a qué le suena verdad Claudia a la persona que le pide todo para el rostro nunca más esa base de maquillaje a través de una pregunta también está dando a entender que va a terminar con el problema de muchas mujeres le tengo la solución hoy le traigo la crema de la eterna juventud solución al problema prueba de ello a cuántos nos han vendido para las patitas que ¿cómo se llaman? patitas de gallo que se hacen a cuántos nos han vendido y todavía nos dice pero la forma de aplicar adecuadamente es con este dedo y se aplica de esta manera en el contorno de su ojo y se hace o no hemos visto anuncios así sí los hemos visto y se da toda la explicación hasta con el dedo que se debe hacer ¿qué están haciendo ahí? brindándonos una solución a través de una pregunta lo mismo su asunto debe atraer a la persona haciéndole ver que vamos a llegar a ellos ¿qué nos está diciendo? ¿quiere tener usted los colores del diseño? ¿o quiere ser usted el color del diseño? ¿quiere usted ser el color que inspire el diseño para los diseñadores ¿verdad? ¿qué nos está vendiendo? canvas en canvas usted sabe que encontramos todos los diseños habidos y por haber las preguntas suelen tener mucho éxito una pregunta es buena forma de atraer es una buena forma de atraer al cliente ya que desconoce la respuesta y le incita a abrir mensajes lo que hemos hablado creo que lo dije en marketing digital donde es la campaña de expectación por favor utilice esas campañas de expectación o inbound marketing no recuerdo en cuál lo dije utilice todas las campañas de expectación donde esté haciendo que la persona se emocione le llame la atención y que usted esté logrando una opción de respuesta ¿tu lado derecho refleja lo mismo que el lado izquierdo? ¿alguna vez se ha preguntado eso? prueba de ello si usted me dice Miguel esto no vende ¿y por qué compramos los teléfonos que hacían que pudieron lo que no pues nos quedamos con el deseo los teléfonos que cuando usted tomaba la fotografía le mostraba el lado derecho y el izquierdo ¿cuántos vieron ese tipo de teléfono con cámara? los que llegaron a tenerlo mi respeto y mis felicitaciones los que solo lo vimos por televisión ¿por qué? porque vendió eso ¿tu lado derecho refleja lo mismo que tu izquierdo? vende eso donde nos hacen una pregunta y nos llevan a un reto de análisis y decimos ¿será que refleja lo mismo o será que no? y obvio lado derecho quizás no refleje lo mismo pero nos llevaron a analizar a tal grado que la mayoría nos tomamos fotografías de un perfil me voy a tomar la fotografía de perfil derecho porque el derecho es el más atractivo si está comprobado que somos asimétricos significa que el derecho y el izquierdo son iguales pero en nuestra consciente decimos el derecho es el más atractivo y siempre nos tomamos la foto al lado derecho está bien válido lo mismo en un anuncio en un email nos está llevando al punto de la atracción para leer el anuncio para que usted y yo veamos el correo que nos enviaron ofertas para celebrar el año nuevo chino y otras novedades el año chino ni sabemos qué día es pero se está celebrando y como hay que aprovechar la oferta porque el Feng Shui tiene mucho que ver y gracias al Feng Shui dice que y empieza toda la historia verdad y empezamos a adquirir productos a través de eso decíamos celebremos las fiestas con nuestros clientes celebremos las fiestas con nuestro prospecto hoy que viene esto del año nuevo es negocio el gimnasio es el que más vende en este momento en preventa porque el gimnasio para que su meta del próximo año 2023 la logre alcanzar nosotros le tenemos el mejor gimnasio con esto esto y esto y esto y esto y algunos pagamos el gimnasio pagamos la suscripción y después nos damos de baja porque nos damos cuenta que no vamos pero igual ellos lograron atraernos y lograron que usted y yo nos inscribieran a través de una oferta que está en el momento crean correos accesibles crear mensajes de correos accesibles es fundamental para garantizar que todos independiente de independientemente del tipo de discapacidad puedan leer y comprender el contenido de sus mensajes de correo esto proporciona o promociona perdón la inclusión y además ayuda a su organización a promover la participación para mejorar la accesibilidad de su mensaje de correo incorpore las siguientes mejoras para las prácticas del correo ya las menciono las prácticas solamente quiero mencionar algo por ejemplo en el caso suyo mío cuando salió la tecnología usted y yo dijimos somos felices porque podemos ampliar pregunto en qué tamaño de tipografía anda usted su celular lo andaremos normal normal lo andaremos medio alto o ya lo andaremos en alto miguel es que eso es problema de miopía astigmatismo etcétera tranquilo yo alto sí o sea algunos lo andamos en alto otros lo andamos en normal otros pues hasta en este momento vamos a darnos cuenta posiblemente lo andamos así alguien me dijo esas dos letras tan chiquitas yo no las veo hago la aclaración en mi caso yo le dicto al teléfono y obvio yo no escribo sino que todo es dictado no es que estoy escribiendo y logro verlo con completo pero vamos al punto esta discapacidad para aquellos que no vemos bien se solucionó cuando le dictamos al teléfono lo mismo su mensaje debe llevar situaciones que estén solventando los problemas de discapacidad visual discapacidad auditiva también obvio si usted usted puede activar el callback del teléfono y cuando se activa él le va diciendo qué es lo que está en la pantalla si por ejemplo en este momento Reuven Masterx oficial en TikTok video corto de Reuven Masterx oficial editando mensaje editar casilla fuera de la lista tocar dos veces y mantén presionado acciones disponibles usa presionar con tres dedos para ver se desactivó TalkBack vaya no sé si me di a entender estamos eliminando las barreras que pueda tener en alguna discapacidad pero a veces abusamos de tanta imagen también y no ponemos texto y una persona con discapacidad visual por más que lo amplíe no va a poder pero sí va a poder escuchar el texto no sé si me estoy dando a entender ok entonces basado en eso dice el encabezado anidados los contactos que usan encabezados de pantalla dependen de elementos de páginas como los encabezados para determinar la estructura del mensaje de correo organice el contenido dentro de su mensaje de correo con encabezados más grandes como atributos de encabezados html h2 o h3 para cada sección dentro de cada sección use encabezados más pequeños como h4 para dividir aún más el contenido si fuera necesario Miguel todo esto que acaba de hablar cómo se come alguno de ustedes sabe cómo se come todo eso o es nuevo para nosotros Samuel la verdad yo no sé pero teniendo una idea teniendo una idea yo me he fijado que cuando van a hacer un o cuando me mandan una promoción o algo ya sea el correo o el marketing en general arriba va lo más visible la promoción abajo va como digamos abajo de eso va como por ponerle un ejemplo arriba puede decir dos por uno y abajo en no sé qué verdad en ente o no sé qué y abajo una breve descripción de lo de los productos y por último en las letras más chiquitas no sé si me equivoco pero en las letras más chiquitas que a veces dice restricciones aplican o promoción válida hasta no no sé si me equivoco si usted escribe lo otro escribe lo otro y nos vamos a título 3 escribe lo otro si usted observa ya está cambiando la tipografía automáticamente y nos vamos a una cita no sé si me ha dado a entender si usted me dice Miguel eso se puede hacer si me voy acá y acá edito la palabra acá le pongo el tamaño acá ok si se puede pero esto que estoy mencionando en este momento nos lo podemos ahorrar si yo ya tengo editado hago la aclaración no es clase de word pero igual aprovechera le voy acá y le doy click donde dice modificar yo modifico esto y le pongo el tipo de letra por ejemplo quiero que sea letra bueno tipe quiero que sea letra tamaño 16 y quiero que sea de color rojo por ejemplo quiero que automáticamente quede centrado y le doy aceptar no sé si me di a entender sí entonces en este sentido por ejemplo lo que acabo de mencionar allá vengo y yo lo puedo hacer desde word y en word puedo estarlo viendo si usted me dice Miguel está canvas Miguel está photoshop Miguel está démosle lo podemos utilizar Jacqueline y en el caso que sea una persona que no puede ver como haríamos para mandar el correo le mandaríamos un audio como haríamos en ese caso ahí está el talkback por ejemplo la persona que es no vidente casi siempre va a andar activo permítame se activó talkback casi siempre salir del modo de teclado flotante casi siempre lo van a dar le cae un correo ministerio ministerio de economía altavoz de mano anunciamos los precios de los almohadillas combustibles fe vigentes del 13 al 26 de diciembre 3 punto ventana pantalla de notificaciones editando mensaje editar casilla no sé si me di a entender una persona no vidente va a andar activo cuando le caiga el mensaje en automático esta persona se lo va a leer su dispositivo así es que ahí viene el detalle necesitamos entonces que lleve tanto imagen como texto la combinación equilibrada de imagen y texto porque posiblemente la imagen no se la va a leer como tal pero si le va a leer el texto y ahí estamos solventando la discapacidad visual de una persona la discapacidad auditiva ahí si está más complicado porque porque obvio si es auditiva pero no es visual así es que ella lo podrá ver no podrá hablar con nosotros pero si nos podrá escribir entonces ahí estamos solventando las barreras y en el caso de google hoy por hoy nos traduce de cualquier idioma o sea la página está en chino mandarín y nos la traduce entonces esa es la ventaja que tenemos hoy con google también estamos bien hasta acá de solvente ya que ni si pero y si digamos que la persona no tiene conocimiento no tuviera activa esa función nosotros no podríamos de alguna forma como convertir en audio ese correo lo pudiéramos lo pudiéramos mandar nosotros con audio pero lo mismo o sea si no tiene activa la función definitivamente no la va a poder activar por el hecho de que es una persona aunque hago la aclaración las personas no videntes son personas de mi respeto a gran escala tuve un catedrático que era 70% no vidente y una persona que me agarró como hijo de crianza como decimos en el pueblo porque era una persona que sabía mucho más de su servidor y los libros los tenía en el cerebro a tal grado que cuando yo le quise mentir con unos libros él me dijo nada momento eso no lo dice ese autor me dijo lo que me estás diciendo lo dice Juan Petronilo obvio digo esto porque ellos se actualizan más en el ámbito tecnológico de lo que nosotros las personas normales nos actualizamos porque antes de que todo esto saliera ellos andaban sus grabadoras andaban sus cosas y para ellos y de hecho el GPS no fue para nosotros el GPS fue diseñado para personas con discapacidad visual más que todo para que ellos lo fueran escuchando ese fue el propósito ese es otro comercial bien entonces de esta manera hacemos los encabezados de esta manera hacemos los cambios texto alternativo una descripción lo que estaba diciendo hace un momento una descripción de la imagen también conocida como el texto alternativo utiliza encabezados en las imágenes al texto alternativo los encabezados en las imágenes son útiles para señalar quién está en una fotografía o qué es lo que nosotros estamos promocionando use los colores adecuados ya hablamos de esto ya hablamos de la teoría del color la psicología del color que vamos a buscar esa información y vamos a hacer la tarea verdad no use color como la única forma de transmitir información los colores no se utilizan para eso los colores son como un valor agregado son como una llamada de atención pero no es esencialmente para transmitir una información y que el rojo es el que llama la atención y por eso no esencialmente porque posiblemente el rojo me perjudique y no me beneficie preste atención al tamaño de la fuente lo que acabo de estar mencionando por allá y los párrafos y las oraciones ya que en el caso de la fuente dice hay personas que tienen dislepsia o visión disminuida la dislepsia es cuando usted y yo estamos invirtiendo palabras no sé si a usted le pasó que en vez de hacer la F hacíamos el 7 pero si a usted no le pasó pues felicidad a los que no a los que nos pasó y somos anormales pues ni modo hasta después que aprendimos la dislepsia y después la dislalia estos son términos más allá pero igual algunos nos pasó eso y hay personas así y también en cuanto a los colores tengamos presente de que hay personas que sufren de daltonismo y el daltonismo del color él no lo va a distinguir por ejemplo siempre se ha dicho de que los toros siguen a las personas porque van de rojo comprobado según los veterinarios no Miguel que ellos no ven colores sino que ellos todos lo ven en blanco y negro ya eso es lo que dicen los veterinarios no Miguel pero digo esto por una razón a veces hemos escuchado cosas que no son tan ciertas asegúrese de que su mensaje de correo electrónico sea apto para móviles que él se pueda adecuar y lo hemos mencionado también al realizar estos pequeños pasos cuando cree sus campañas podrá mejorar significativamente la accesibilidad a sus mensajes de correo como también la participación de todos sus suscriptores que al final es lo que buscamos porque si tenemos la participación de los suscriptores tendremos mejores beneficios al momento de la conversión de los clientes hacemos el comercial de este día y después espero nos quede espacio para alguna pregunta que ustedes tengan Blanca Marleni presente gracias Cintia presente gracias Claudia Patricia presente gracias Claudia Vanessa presente gracias Enrique Ernesto presente gracias Enrique Erika presente gracias Gisela presente gracias Héctor Enrique Héctor Helen Tatiana presente gracias Henry Vladimir presente gracias Jacqueline Roxana gracias Jamie Dayana presente no se me ha activado Jamie José Aristides presente licenciado gracias Juan Jerónimo presente presente gracias Carla presente gracias Caterin Marisol presente gracias Leonel por eso se gustó Daisy presente presente gracias Merci presente gracias María José presente gracias Norma Leticia presento Gracias Norma Yesenia presente gracias Rosa Elizabeth presente gracias Roxana Elizabeth presente gracias Samuel presente gracias Sumeivi presente gracias Talia Alexandra presente gracias Talia Beatriz presente licenciado gracias Vicente Antonio Vicente Antonio Jessica Marisol presente gracias gracias alguien no le pase asistencia bien preguntas que tengamos o comentarios yo tengo una pero quizás para la otra sesión porque no sé si va a ser un poquito larga pero este yo quería saber cómo tienen el seguimiento si hay alguna forma de automatizarlo por ejemplo a mí me mandaron un correo verdad y me imagino que utilizaron quizás esta aplicación que se nos estaba mostrando pero yo yo me admiré de la forma en que ellos le mandan el correo a muchas personas y llevan como un seguimiento por ejemplo yo si tomé una promoción y luego me mandaron otro correo y me dijeron si tomo esa promoción pero tenemos otra mejor que le puede interesar y por mínima cantidad y era un mejor paquete digamos así verdad y me mandaron el correo y me pareció bien interesante y yo digo pero cómo hacen para llevar ese seguimiento no sé y ahora que lo veo desde este lado verdad digo yo cómo hacen para llevar ese seguimiento será que el programa va marcando o cómo lleva uno ese control entre tantos correos en la mayoría de los casos no lo llevamos nosotros ni cuenta nos damos sino que es tal cual una automatización le voy a poner un ejemplo cuando usted ha visto o estamos viendo streaming streaming cualquiera de las plataformas habidas y por haber si usted observa casi siempre nos aparece como viste los tres pollitos hoy te recomendamos los tres aguacates como viste los tres aguacates te recomendamos si esto es algoritmo automatización de información son los dos elementos por ahí y en el caso de los CRM o los CRM como se menciona ellos hacen todo este trabajo en muchos de los casos donde ellos están automáticamente valga la redundancia automatizando los procesos y en otros para eso está el departamento de los community manager que ellos llevan el control de lo que usted está consumiendo y lo que le pueden ir afectando puede ir manual o puede ir ya automatizado dependiendo del plan que se tenga pero entonces me imagino que el sistema dará como algún tipo de control verdad alguna base de datos y le va marcando quizás sí o sea como le repito por ejemplo si usted escribe en este momento a CAES usted escribe a CAES y usted pide la factura usted y ahí todo automatizado ya entonces usted regresa al punto uno y así está jugando según la selección según la selección que usted hizo entonces usted seleccionó a ellos le ofrecen B usted seleccionó B ellos le ofrecen C y así sucesivamente y si usted rechazó el C ellos pueden regresar al B ya entonces el objetivo es tenerle a usted automatizado todo su proceso para ser más eficiente la empresa gracias para ser miles bien un placer estar con ustedes se nos cumplió otra vez la hora personalmente no siento el tiempo no sé usted pero placer estar nos vemos el día de mañana Dios mediante cuídense feliz noche feliz provecho y feliz inicio de semana éxitos en todo feliz noche para todos también feliz noche feliz noche feliz noche feliz noche feliz noche feliz них Gracias.